Con ánimos y renovados aplicándose al máximo, los Diablos Rojos del Toluca continúan con el trabajo de preparación de cara al nuevo ciclo competitivo y a la mañana del martes cumplieron una intensa sesión de entrenamiento en las instalaciones de Metepec, apuntando como objetivo físico la resistencia. El trabajo se realizó por espacio de 1 hora y 40 minutos, siguiendo las instrucciones del profesor Osvaldo Scancetti y Mariano Phillip, preparadores físicos. Los Diablos realizaron trabajos en espacios reducidos medios y espacios reducidos amplios, con el trabajo de resistencia específico por posición de juego. Para los demás días, los Diablos tenían programada la sesión, pero en doble. ¿Y tú, qué opinas de cómo se están preparando los Diablos de cara al próximo torneo Apertura 2021 de la Liga MX? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. Gracias por ver el video.